El presidente de la Fundación Española del Corazón De una manera conjunta hemos organizado este foro para impulsar uno de los pilares fundamentales que debe de regir en las fundaciones que es la ética. En estos momentos está con nosotros también en la primera mesa redonda que después persiguiremos conjuntamente el doctor Leandro Plaza Celemín y yo, cuatro ponentes de un prestigio enorme como es Isabel Oriol, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Julio González, que es el director gerente de la Fundación Real Madrid, José Antonio Guterres Fuentes, investigador de la Fundación Lili y presidente, y Diego Ayuso, director de enfermería del Hospital Puerta de Hidro, que os agradezco de corazón vuestra participación. También le agradezco que vendrán a la clausura el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, al diputado Mario Mingo, al presidente del Colegio de Médicos y también, lógicamente, a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que presidirán la clausura. Como decía antes, es importante en este foro resaltar la importancia que tiene la ética en la gestión y, en particular, la transparencia como mecanismo para lograr la participación activa de la sociedad civil. En este sentido, creo que la expectativa que se ha planteado desde el propio gobierno, que me imagino que será desde el propio Ministerio de Educación, sobre una nueva ley de mecenazgo que impulse, precisamente, la participación de la sociedad civil a través de las fundaciones sanitarias, no solo es esencial, sino ya es una realidad en otros países de la Unión Europea, como el Reino Unido y, por supuesto, en Francia y Alemania. Por tanto, si ese es el camino, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. Buenos días a todos. En principio, os agradezco a todos vuestra asistencia, pero quería hacer una nominación especial, como ocurre en todas nuestras reuniones de la Fundación, agradeciendo a los representantes de los pacientes, que son los verdaderos protagonistas de nuestro enfoque, de nuestro mensaje, el que siempre asisten a estas reuniones, porque ellos son los que, en teoría, van a después distribuir más su mensaje y a través de ellos es como yo creo que el mundo social nos puede hacer más caso, porque tienen, teóricamente, una gran relevancia y, vamos a decir, una gran confianza, porque son los primeros interesados. Poco a poco, el paciente pide tener un mayor protagonismo en la relación médico-paciente. Necesita estar mejor informado y así, al estar más informado, puede decidir mejor hasta cuál es la opción terapéutica más adecuada. Sabéis que en Norteamérica, ya se hace, ya se hace, el médico tiene la obligación de dar las dos o tres alternativas, o los que haya, para que sea, ojo, no es la que el médico considera la mejor, sino la que el paciente considera más adecuado para él. De aquí deriva de que la información a los pacientes, en todos los que nos dedicamos a la sanidad, es un hecho trascendental. El paciente tiene que estar lo mejor informado posible para, a su vez, hacer la mejor decisión posible para su propia salud. El segundo concepto, y quizá venga ahora un poco también, aunque esto se hizo, la organización de esto se hizo prácticamente hace un año, lo que significa la claridad, la transparencia y la confianza en las fundaciones. No nos engañemos, las fundaciones son unas, vamos a decir, entidades que se dedican principalmente en conseguir dinero, porque, claro, las fundaciones tienen dos objetivos prioritarios. Uno, hacer desarrollo de lo que es información al paciente, información preventiva de la salud, y otro, conseguir recursos para hacer investigación. Por lo tanto, esos dos enfoques solo se realizan si tenemos dinero, eso hay que decirlo claramente. Pero, a su vez, lo que hay que hacer es que la sociedad civil o las grandes entidades confíen en nosotros en que realmente la administración de ese dinero y el enfoque de ese dinero se hace de forma adecuada. Tenemos, digamos, no sabemos cuándo, pero me imagino que dentro de estos próximos seis meses el desarrollo de la nueva ley de mecenazgo, cosa importantísima, porque, claro, la única manera en este momento de crisis de incidir sobre las grandes empresas o sobre las entidades que podrían ayudarnos de que aumente, digamos, la asignación. Ahora nosotros en la fundación, cuando vamos ahora a las empresas, tanto nos dicen igual, bueno, pues, claro, marketing, es que nos han quitado un 40%, un 50%, y como comprenderéis, bueno, pues, lo importante es muy trascendental la ley de mecenazgo. Vamos a hacer todo lo posible, pero yo, todos los que estéis aquí, y que sé que tenéis alguna responsabilidad mayor o menor en acción específica a la política, digamos, en conseguir de que la ley de mecenazgo sea realmente una ley de mecenazgo que valga la pena. ¿Qué es la ética en las fundaciones sanitarias? ¿Estamos hablando de ética? ¿Estamos hablando de fundaciones sanitarias? Bueno, en mi caso también voy a hablar de asociaciones. de salud, estamos hablando de salud, de enfermedad, de personas, de personas enfermas, y la ética, ¿cómo interviene ahí? Creo que es un ámbito donde todos tenemos una inmensa, todos tenemos una inmensa responsabilidad, una inmensa responsabilidad. Y también tenemos el firme compromiso de tener una aplicación de la ética en todas nuestras actividades. Es nuestra razón de existir. Trabajamos en un ámbito extremadamente sensible. Nos afecta a todo. La enfermedad, la salud, afecta a toda la persona. Y hay una cosa que sí quiero decir. Es decir, la ética se refiere a qué haces, cómo lo haces, para asegurar unos comportamientos adecuados para el bien de las personas. Y el cáncer afecta a todos los niveles, físico, psicológico, familiar, social, laboral, espiritual, a un todo. Por eso necesita también una respuesta ética, afecta a un todo de las personas. Y por eso también se necesita un enfoque integral, donde se incluya la prevención, es fundamental, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la investigación. Ese enfoque no puede separarse, no puede trocearse, como en prácticamente todas las patologías. Cuando hablamos de ética tenemos que hablar de conformar todo un proceso. Tenemos que saber, la primera pregunta de la ética es, ¿para qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer? ¿Y cómo lo haces? Y entonces esa es la primera pregunta de nuestra misión. Nuestra misión la definimos dentro de una estrategia como luchar contra el cáncer, liderando un esfuerzo de toda la sociedad española para disminuir el impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas. Pero es importantísima la independencia, porque nuestra voz es solo la voz de las personas, nada más. Y el dinamismo, claro, hay que estar adecuado también a las circunstancias. Los valores son los que tienen que impregnar absolutamente toda la organización a través de unos modelos de gestión y control y para llegar a un objetivo, que es conseguir la implantación de un sistema de calidad. Insisto otra vez más, que solo uniendo esfuerzos podremos mejorar la vida de las personas, que es realmente lo más ético que podríamos hacer cualquiera de los que estamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias.